DJ Soñé 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 Amo que lleve a ver el otro que te adoro Para el mone si hago a Kuti gana me sienes Asioleta mara ya nebo tu tia wakoa Tampoy de toque de itagia wajian irekana La pujo ema y keo nasi anayrio siare techa Pati nene hueto y joven no guiñato gani Podi kuna muaga nunca yato te resira Tiga que pijefu e kora raga paskine Nako rane ko wanyu wa kinyo hike morango Pakorane huako hike di itikana tonye Poskos Tukenya nere re maho ruma re waneka Pohora maito vodore kielu ni maskine Onate kuiwega nowe morangia iroko Pohora maito vodore kielu ni maskine Pohora maito vodore kielu ni maskine Pati nene hueto y joven no guiñato gani Podi kuna muaga luga yato te resira Tiga que pijefu e kora raga paskine Nako rane ko wanyu wa kinyo hike morango Pakorane huako hike di itikana tonye Pohora maito vodore kielu ni maskine 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 Nako rane ko wanyu wa kinyo hike morango Pakorane huako hike di itikana tonye Mugote moirige joki madoya gomono, mohichutare monade vivi wako heorolia Muisinera hetoka, hikaduka yaku, matwako higora higoro gesaliakana Muisinera hetoka, hikaduka yaku, matwako higora higoro gesaliakana La uga weti gerete iluwekora la mokigo Kado mkigo ni mwagano onyurondawa Ate donge kubayu, doga vokifiga Nidaya kono e kuhire nyamana johi Nidaya kono e kuhire nyamana johi Samboro, hege modhuli Kotato no kaga wana ile twarikane yaku Kutirutare muana nemare tavire Maki ramata kwao, nawe winafwine Mokina kwa kwaruna toide tuto koreji Maki ramata kwao, nawe takwe ololia Onanure inya, atedole wagi abogoro Aiga weti gerete iluwekora la mokigo Kado mkigo ni mwagano onyurondawa Ate donge kubayu, doga vokifiga Nidaya kono e kuhire nyamana johi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Música